7.34 de la mañana, el jueves primero, la Corte Suprema, el Pleno de la Corte Suprema, elige a su nuevo presidente, que por añadidura pues es el presidente del Poder Judicial, para, digamos, suceder en realidad al doctor Ticona, que ha pasado al Jurado Nacional de Elecciones, el, digamos, encargado de esta presidencia ahora es el doctor Valdivia Cano. Y uno de los cuatro candidatos a asumir la presidencia de este importantísimo Poder del Estado es el doctor Víctor Prado Saldarriaga, que nos acompaña esta mañana, los otros candidatos son Duberlín Rodríguez, Elvia Barrios y José Pariona. Doctor Prado Saldarriaga, gracias por estar con nosotros. Para mí un placer saludarlo, Enrique. Bueno, usted tiene, digamos, una, si resulta elegido, una ardua tarea por delante. Veíamos su plan de gobierno y lo primero que discutíamos fuera de cámaras es, oye usted, ¿por qué un presidente del Poder Judicial se queda solamente dos años? Un Poder Judicial que necesita tantas mejoras, que necesita sin duda entrar a la vena, como se dice en muchos aspectos, tiene un periodo más corto que incluso el del Ministerio Público, el de la presidencia del Ministerio Público, y no, digamos, pues, un presidente de la República o un congresista de la República. Una de sus propuestas consiste precisamente en aumentar este periodo a tres años. Claro, nosotros consideramos que el periodo de dos años es insuficiente en líneas de planificación y de implementación de las distintas acciones que requiere con urgencia el Poder Judicial. De allí que nuestra propuesta sugiere equiparar, en todo caso, el periodo de gestión a tres años, que es el que tiene el Ministerio Público, lo cual permitiría un espacio mayor de gestión y, por ende, de aplicación. ¿Eso sería una reforma constitucional? No necesariamente, ¿no? Porque estamos hablando más bien del marco de la ley orgánica del Poder Judicial. Ahora, usted, por supuesto, eso será para más adelante, si es que se aprueba. Usted le va a tocar, si es que llega a la presidencia, dos años igual. Usted reconoce avances en el sistema de justicia. Por el lado de acceso a la justicia hay una desconcentración paulatina, hay procesos de informatización, ¿no? Entonces, definitivamente se han ido viendo estos avances, pero al mismo tiempo usted en su plan reconoce, pues, lo indudable y probablemente la principal impresión que tiene la ciudadanía a propósito del Poder Judicial, que es el tema de la baja estima social. Tenemos casos, evidentemente, un Poder como el Judicial tiene muchas dimensiones, ¿no? Pero lo que la opinión pública recibe son golpes duros, ¿no? En términos, por ejemplo, de liberación de presuntos delincuentes. La semana pasada nomás comentábamos con el ministro del Interior la liberación de un narcotraficante, Servio, luego de una investigación de 18 meses de la policía. La liberación que sucede a otras también bastante polémicas. Y claro, al final, la impresión que tiene la población cuando la seguridad o la seguridad ciudadana es la principal preocupación, es bueno, aquí hay algo que no está funcionando en el Poder Judicial. ¿Cómo realmente cambiar esa situación y tener un Poder Judicial? Se habla mucho del tema de incertidumbre cuando se habla del tema económico, por un lado, pero por otro lado, que colabore con el sistema policial, con miras, pues, a mejorías en la seguridad ciudadana. Se habla, por supuesto, de sospechas de corrupción y demás. Hay toda una serie de cuestionamientos al Poder Judicial. ¿Cuáles son las propuestas concretas para superar esto? Bueno, en particular, para la población y en la coyuntura presente, la inseguridad ciudadana que se expresa en diferentes formas de criminalidad violenta o criminalidad organizada constituye uno de los principales problemas del país y no el más importante. En ese contexto, sin embargo, hay que tener en cuenta que el manejo de una problemática como la que concierne a la criminalidad organizada ha tomado un poco de sorpresa a la institución. Tenemos unidades especializadas, pero lo que no tenemos aún son jueces especialistas. Nuestra tarea se va a concentrar en justamente reformular las políticas internas para el reclutamiento, la formación y la praxis de nuestros operadores en el ámbito del juzgamiento, el tratamiento de delitos de criminalidad. Pensando bien, si es que no hay, digamos, en casos de estos mediáticos, si es que no hubiera casos de corrupción, pensando por el otro lado, sería, hay jueces demasiado pegados a la letra que no, digamos, logran interpretar lo que es cómo juzgar casos de crimen organizado. La queja recurrente de los jueces es que el Ministerio Público no cumple con su tarea, que se les presenta un caso muy débil. Y el Ministerio Público y la Policía le dicen, oiga, señor, pero si hemos presentado hasta interceptaciones telefónicas donde se ve claramente la responsabilidad, los planeamientos de crímenes. Entonces, ¿de eso estamos hablando? ¿De jueces que de repente no están preparados para interpretar ese tipo de material y están pegados, digamos, a una letra que puede ser obsoleta para casos como estos? Yo creo que, como lo señaló usted al inicio, hablamos de un sistema. Un sistema involucra diferentes instituciones. Todas las instituciones, desde mi perspectiva, se encuentran en ese proceso de tránsito, de adaptación a esta nueva forma de criminalidad. Por ende, la interoperatividad en línea de eficiencia deja aún mucho que desear. Es el objetivo poder desarrollar una actividad conjunta que, partiendo de objetivos comunes, partiendo de estrategias comunes, permita un entendimiento igualmente común de la ley. El problema que tenemos es que, al tener un nuevo marco procesal penal, este marco procesal penal viene siendo leído de diferente manera por la policía, por el Ministerio Público y por el Poder Judicial. Es más, incluso por diferentes localidades del país, la lectura que se hace de las normas es distinta. Se requiere, entonces, un esfuerzo conjunto, un esfuerzo que debe ser parte, y de hecho lo es ya, del Acuerdo para la Justicia que se viene promoviendo en los últimos meses, en lograr un perfil de magistrado, en lograr una visión común frente a la criminalidad organizada y prácticas que justamente encuentren en la eficacia, en la eficiencia, esa seguridad que la población reclama con razón. Hablamos de jueces provisionales en muchos casos, ¿no? Ese es un problema complementario. Y por ende no especializados, o sea... No formados a veces en esta nueva dinámica. La Academia de la Magistratura también tiene parte de responsabilidad. Entonces, hay que desarrollar programas más profundos sobre determinación de la pena. El Perú tiene, en la actualidad, un sistema muy novedoso de determinación de la pena. La pena casi puede ser predecible. Sin embargo, ese modelo legal, exactamente, que lo impuso la ley 30.076, no ha sido todavía desarrollado, ni en la academia, ni en la praxis de los jueces. La Corte Suprema se va aproximando a través de acuerdos plenarios para dar una mayor orientación en este documento. ¿Y cómo hacemos para tener jueces, digamos, ad hoc no es la palabra, pero jueces especializados? Muchas veces, los casos que le he comentado ahora, dos solamente caen en la cancha de un mismo juez, ¿no? Y uno dice, bueno, este juez, pensando bien otra vez, no está especializado. O sea, ¿cómo poner a jueces realmente capacitados y preparados en esas cortes? Que finalmente estamos hablando de algo de sentido común, prácticamente. Justamente, este es un problema que deriva de otros. El hecho de haber concentrado en Lima la Sala Penal Nacional, a la cual se dio la carga de tener a su cargo todos los delitos de mayor trascendencia en criminalidad organizada, no encuentra el mismo referente en el interior del país, donde muchas veces se improvisa la función. Y vuelvo a repetir, colocamos como jueces en línea de especialidad a quienes provienen de una experiencia diferente. ¿Quién decide eso? ¿Qué organismo decide eso? Las áreas con control sobre este tipo de designaciones son las propias presidencias de la Corte de Superiores e, eventualmente, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. Tenemos una ley contra el crimen organizado, la Ley 30.077, que recién se está implementando en términos de organizar mejor la distribución de los cuadros. Pero yo vuelvo a insistir en el perfil. En tanto no tengamos jueces que tengan una visión clara de lo que es la criminalidad organizada contemporánea, de sus expresiones más significativas, de los procedimientos de investigación que existen para hacerle frente, que no son los dos. Por ejemplo... Y como usted señaló, si me permite, la formalidad de la ley tiene espacio de flexibilización cuando se trata de la temática de la criminalidad organizada. No es la misma que la que puede ser desarrollada para delitos comunes. Tiene que tener un sentido práctico más pronunciado. Y eso debe de ser materia de un entendimiento entre las instituciones. O sea, si usted llega a la presidencia del Poder Judicial, lo que usted nos propondría es que la presidencia de la Corte Suprema tenga, digamos, mecanismos para poder decir, por ejemplo, el juez que accede a esta plaza, a esta corte, debe tener capacitación en tal, un posgrado de tal naturaleza, sobre crimen organizado, tener... De eso estamos hablando, porque si no estamos fallando como en la base, en lo más elemental. Completamente. Fundamentalmente es eso, pero para esto tenemos dos órganos externos al Poder Judicial, pero de una manera integrados a esa función. Por un lado está la Academia de la Magistratura para la formación, y por otro lado está el Consejo Nacional de la Magistratura para el reclutamiento. En la medida en que los procedimientos de reclutamiento tomen en cuenta ese perfil, en la medida en que la Academia ponga el acelerador en los programas dirigidos a esta temática, podremos cambiar el perfil del juez. Y no solo del juez, me refiero también del caso del fiscal y de la propia policía. Acaba de darse una modificación con un decreto legislativo que reformula la norma que define lo que es criminalidad organizada en el Perú. Y desafortunadamente no es una fórmula óptima, y eso va a crear mayor confusión. Pero, si me permite, con un apito más. Creo que un punto más importante que ello es que debemos recuperar la confianza social. En la medida en que nosotros logremos comunicarle a la población que reconocemos nuestros errores, que buscamos un horizonte diferente, donde ella es nuestro principal orientador, nosotros podremos corregir y podremos dedicar el esfuerzo necesario para cambiar. Usted habla de la confianza social y también en su plan reconoce, por supuesto, las preocupantes cuotas de corrupción. Hemos hablado pensando en términos de deficiencias en la formación de determinados jueces, lo cual nos llevaría a explicar, de alguna manera, decisiones que la sociedad ve con estupefacción. Completamente. En otros casos, hay sospechas graves de corrupción. Hay, por supuesto, otra vez un Consejo Nacional de la Magistratura, hay una OCMA, hay organismos que se supone tendrían que violar por esto. Estos organismos dicen, hemos penalizado o hemos investigado a tal cantidad de jueces. ¿Cuál es su impresión al respecto? ¿Persiste la opinión entre la población de un Poder Judicial corrupto? ¿Qué hacer sobre ello? ¿Cómo hacer la tarea de estos organismos más eficiente, por un lado, pero por otro lado, qué más se podría hacer? La experiencia nos muestra que somos un espacio de reacción, más que de prevención. El objetivo, entonces, se centra en modificar los mecanismos que se utilizan para prevenir la corrupción externa e interna en la institución. Esto implica aplicar estrategias que se vienen diseñando y se vienen promoviendo y aceptando por el Perú desde organismos internacionales, como sobre todo el MESICIC, el Mecanismo de Evaluación y Seguimiento de la Convención Interamericana contra la Corrupción, donde tengo el honor de integrar la delegación peruana en representación justamente del Poder Judicial. Aquí hay un recetario que es el que debemos de poner en práctica, partiendo incluso de esta experiencia no similar, pero sí de alguna manera útil, cuál es el uso de recompensas o la protección de los denunciantes internamente, de manera que no puedan ser objeto de represaria, de manera que no puedan ser objeto de actos de amedrentamiento que impida que justamente den cuenta de la presencia de ese fenómeno de la corrupción. Que se denuncie más eficazmente al interior de la institución los actos de corrupción. Téngalo por seguro que de tener la confianza en la próxima sala plena, una de mis tareas prioritarias será darle a los jueces, darle al sistema de control ese sentido preventivo y esa seguridad de que todo esfuerzo que hagan en favor de prevenir y controlar la corrupción será recompensado. Porque, doctor Prado, el Poder Judicial siempre defiende su autonomía a la hora de hablar de posibilidades, de mecanismos de reforma, hablamos desde hace mucho tiempo, desde el Seriajus, en años posteriores, y al final como ese impulso reformista se fue perdiendo, al menos en la percepción de la opinión pública. Hay países en Centroamérica que ya están con organismos internacionales chequeando esa reforma. Honduras, El Salvador, el ex-premier Juan Jiménez está en uno de estos, tanto Naciones Unidas como Ea. Y déjeme decirle que, tal como vamos, la percepción ciudadana en algún momento va a terminar demandando un procedimiento con estas características. ¿Cómo ve usted a corto y mediano plazo la posibilidad de una reforma verdadera del Poder Judicial? Que no estemos hablando de parches. ¿Eso está contemplado dentro del Poder Judicial? Yo creo que es una visión cierta la que se ha postulado en otros países, donde ya ha habido una corrupción de sistema, y esa experiencia no ha sido ajena al Perú. De modo que, en la perspectiva del Poder Judicial, una reforma involucra necesariamente poner el acento en ese tipo de cambios. Y ese tipo de cambios no va a serlo solo el Poder Judicial. Ese tipo de cambios involucra un escenario mayor, y un compromiso mayor de las diferentes instituciones, y que activan, si se quiere, los distintos espacios de la Administración de Justicia. Nosotros entendemos que llegar a una intervención internacional, sí lo veo como un hecho que me parece no pertinente, al menos. Tenemos lo suficiente. Es más, en la gestión del doctor San Martín, incluso se configuraron propuestas interesantes, muy útiles, para enfrentar la experiencia grave de una corrupción de sistema en cortes locales. Tenemos el caso de lo ocurrido en Ancash. Sin embargo, lamentablemente, eso quedó en el espacio de legislación. Ustedes, por ejemplo, hay un nuevo impulso, podría haber un nuevo impulso con esta comisión presidencial, presidida por el exdefensor Eduardo Vega, que va a tener entre sus recomendaciones, entiendo yo, un buen porcentaje dedicadas al Poder Judicial. ¿Ustedes van a recibir esto de buena gana? ¿Se cree usted? Porque cuando usted me habla de un esfuerzo en conjunto, ahí hablamos de lo que va a venir desde el Ejecutivo. ¿Ya hay un mecanismo para poder recibir e implementar esas recomendaciones? El Perú, como decía, participa en el MESICIC, que es el organismo competente, especializado de la OEA, con intervención del Poder Judicial y de otros sectores. La corrupción no es solamente un problema del Poder Judicial. No, sin duda que no. Es un problema del Estado Nacional. Y es uno de los principales aspectos que puede frustrar o hacer mediata todavía nuestra presencia en la OEA. La OEA nos observa en este sentido. Y claro, la mayor percepción social se proyecta sobre el Poder Judicial. De ahí que el Poder Judicial es receptivo. Si es que hay recomendaciones y que competen a nuestra actividad, ponerlas en práctica o realizarla conjuntamente con otros sectores, ténganlo por seguro que lo haremos. ¿Cuántos supremos son? Somos 20, pero uno de ellos ejerce la función de presidente del Jurado Nacional de Elecciones. Por lo tanto, quedamos 19. No vota. No vota. Entonces, esa es una de las paradojas que ocurre con el Poder Judicial. Usted viene a contarnos sus intenciones para reformar un poder fundamental para el Estado, pero al mismo tiempo la elección es una suerte de conciliábulo entre 19 personas. Completamente de acuerdo. Usted dice que para transparentar la elección, la reforma debe darse por voto universal. Todos los magistrados titulares deberían votar. ¿Cuántos son estos? Bueno, estamos alrededor de 2.000 más. Y esos son los que deben, en su momento, ser justamente el verdadero referente de lo que significa mostrarle a la sociedad una transparencia y dar legitimidad a la gestión. Yo creo que esa es una de las opciones de cambio más significativas, más significativas que puede alcanzar el Poder Judicial. Una verdadera democratización de las elecciones. El secretismo no nos ha llevado a una experiencia positiva en este tipo de procesos electorales. Es más, salvo su gentileza y la de otros medios de comunicación, muy pocos saben que el día primero de diciembre se eligen estas autoridades. Fundamental. Una elección fundamental. Igual de fundamental probablemente que la del Ejecutivo y la del Congreso. Para terminar, doctor Prado, precisamente el tema de los supremos. Hay profesionales cuyo trabajo conozco personalmente y que uno como reportero y periodista aprecia, sin duda. Pero al mismo tiempo hay como cierta... Cuando hablamos de universalizar la elección y por otro lado decir, ha sido controversial esta aposta del doctor Ticona que ha ido a jurado nacional de elecciones antes de concluir su cargo. Probablemente más simbólica que otra cosa. Donde la ciudadanía decía, oiga señor, concluye usted su cargo en un puesto que es fundamental. Ha habido cuestionamientos contra el señor de Valdivia Cano, que en fin, ya no tenemos tiempo para ahondar en ello. Pero sí se habla, por ejemplo, de homologación del sueldo de supremos con los ministros. Los supremos, entiendo yo, ganan 27 mil soles. Los ministros ganan 30 mil. Pero claro, un supremo se queda 10 años en el cargo. Un ministro puede durar 6 meses, un año. El sindicato de trabajadores del Poder Judicial ha dicho, oiga, para hacer esta elección ahora que el señor Ticona se había jurado nacional de elecciones les dieron carros nuevos a los supremos, Lexus, ¿no? del año. Hay una investigación de un portal Ojo Público que hace algunos meses ponía en evidencia el patrimonio importante de varios de los supremos. No era su caso, pero sí estaba el caso del doctor Inostroza Pariachi, del doctor de Valdivia Cano, del doctor Lecaros. Es decir, patrimonios que estaban por encima de los 2 millones de soles. Es una necesidad todavía recompensar más a los supremos que no creo que estén entre los menos privilegiados del aparato estatal. Claro, no me refiero en la propuesta al aspecto estrictamente de la remuneración. Yo me refiero a la línea de otras prerrogativas que son negadas al Poder Judicial teniendo el mismo rango. Si usted lo nota en lo más sutil, cuando se hace una presentación pública, pues la posición de los jueces de la Corte Suprema está muy alejada de lo que debe ser tercer poder del Estado. Eso se traduce en muchas posibilidades. Hoy en día encontramos, asociado al fenómeno de la inseguridad, justamente mayores riesgos para el ejercicio funcional, sobre todo quienes ejercen en el ámbito penal. Ayer la triste noticia del asesinato de un fiscal. Ese riesgo se transmite. Un juez de la Corte Suprema no tiene el mismo nivel de tutela y de protección que tiene un ministro de Estado, por señalarle cosas sutiles. Seguramente... Con relación a lo otro, el tema de la elección del señor Ticona y de la asunción a la presidencia del Poder Judicial del señor Valdivia debe, para la opinión pública, tener en cuenta lo que ayer se ha hecho, anteayer, en un comunicado público del Poder Judicial. En primer lugar, yo considero que esta experiencia debe servir también para apuntalar lo que anteriormente mencionaba. En primer lugar, reglamentar los procesos de elección del Poder Judicial debidamente. Segundo, marcar que quien está en ejercicio del cargo tan importante de presidente del Poder Judicial no pueda renunciar al mismo, no pueda alternar una oportunidad con otra. Y tercero, que haya, eso no lo he puesto en el plan, pero sí lo tengo en la cabeza, la posibilidad de incluir también un vicepresidente del Poder Judicial. Que no coloque, pues, que sea elegido igualmente, no sea, pues, lo imperio legal. Tiene que ser este señor porque es justamente el que manda la ley. En el caso del doctor de Valdivia, acá no, él asume el poder, la presidencia del Poder Judicial por ser el vocal con mayor antigüedad, entiendo yo. Y un punto final. En la elección del señor Ticona y del señor, conjuntamente con el señor Lecaros, hubieron dos tendencias, hubieron dos líneas de votos, incluso un voto en blanco. Por lo cual, no es, pues, una expresión que esté conectada con solo el favoritismo a un candidato. No hay unanimidad. Exactamente. Es importante la aclaración porque sí, doctor Prado, la ciudadanía lo que dice es, oiga, ¿cómo deja un puesto? Si estamos hablando de dos años apenas, ¿no? ¿Cómo se deja dos meses antes? Que puede ser no muy significativo en términos reales, pero sí en términos simbólicos, ¿no? De lo que los peruanos esperan de su Poder Judicial. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Suerte en la elección del jueves y, bueno, veremos si luego ya podemos conversar sobre el caballo, digamos. Agradezco su deseo y muchas gracias a usted, señor.